¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ejiquins, compañeros del clan Bien, vamos a jugar una partida normal, en balizas En anterior ocasión llegamos terceros, no hicimos muchísimas muertes, lo jugamos súper relajado, 6 kills Hicimos este 2085 de daño, o sea, está facilísimo Vamos a ver con 6 kills, creo que Con la mitad con 3 kills, creo que con 3 kills haremos menos daño Creo que solamente vamos a matar a 3, pero vamos a ir a una partida y en este caso vamos a De ganas te active esos Está muy fácil la misión de hoy, eh Me siento muy contento, porque está muy fácil Nos vamos a ir a ofensiva de balizas, donde hacen, ya saben, respawn Este Los robots, si logras es capturarlas Entonces Ahí hay opción Es un poco más difícil, ¿no? Porque tú ya matas Matas al al enemigo Y ya empiezas a quitarle la baliza Y entonces Te aparece el enemigo ya con un titán Bueno, vamos a salir con Harpy Nuestro Nuestro chico Fuego Deberíamos ponerle fuego a ese señor Venenosas Pero cuando la tengamos Las incineradoras Sí, le vamos a poner Dos incineradoras Pero es que no Bueno, como está Está bien Por el momento Bueno, nos vamos con La Gleida Y Simplemente Vamos a estar Molestando 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 No vamos a hacer Tanto daño Tampoco Para ver Si Ay Diablos Porque ¿Dónde estás Muchacho? Me voy a agarrar la baliza Hay un lag Terrible Señor Aquí No se me mueve Fluido No se me mueve Fluido Es que hay tanto Robot Hay tanto Robot Vamos a darle Glosica A ver Vamos a ver Si es que podemos Dejé hasta De coger La baliza Que soy un Muérgano Es que Es solo es honor No te dicen Nada de ganar Balizas No sé Bueno, ahí ya lo van A machacar A ver Voy a agarrar esto Ay, qué raro Ya agarrado por allá Por allá El lag es terrible Y bien Yo le estoy haciendo Muchísimo daño Hoy con este robot Que no Con armas al 7 Le puse la Puncher Le puse la Puncher Amigo A ver si sigue OP Ahí sí se dan Pero cuánto dura Voy a sacar A mi sireno Más después Me encanta El siren Pero Creo que Es que me encantan Los dos Me daría pena Ponerlo en la banca Ese Me encantan Muchísimo Los dos Lo que ocurre Es que necesito Poner un tanque Bueno Ya listo Mátame Mátame Desgraciado Mátame con tus ojos Traicionera Tus ojos Que son Como Puneales Nada más Por agarrar Aquí Saco mi robot Suaves De eso Mata titanes Ahora como lo tengo Ya puede Con un titán Pero ya lo voy a subir Al MK3 Estoy subiéndolo ya Pero necesito Un tanque Tanque O sea Para poder Recomendar Y Creo que El No pues Que Que pasó Ahí Diablo Se me bullo Bueno ahí No supe que hacer No supe que hacer Me voy a entrar Aquí A dar apoyo 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 Señor Que pasó Que pasó Bueno Vamos acá A sacar Saquemos al luchador Nos duró Nos duró Un poquito El amigo Eso es lo que ocurre Compadre Eso es lo que ocurre No me gusta No me gusta Jugar aquí Miren el lag Que tengo Es Totalmente Una obscenidad Jugar así Con este lag Vamos a ayudar A estos muchachos En contra de los Orochis Chochis No saben Ni de donde Le caen Según él Está invisible Según él Está invisible Aquí creo que No estoy haciendo Tanto honor Ahí voy a Pegar mi salto ¿Creen que pueda Yo saltar Sobre ese edificio? Uh Casi Casi Calcule mal Calcule mal Vamos a Vamos a Dispararle A estos compadres Estoy acá Este Como faro Para que todos Me peguen Estoy como faro Para que todos Me peguen Todos hagan De mi Un papalote Lun Yo también Que yo también Tengo escudo Papi Y no sé Si mejorar El titán No sé Pongan en la caja De comentarios Si vale Que utilicen Las mejoras De los titanes Que ya está Porque quiero Mejorar mis armas Estamos por perder Nos están bajando Rápido Yo no estoy Utilizando mi robot fuerte Es hora de usar Al Orochi Vamos a usar Al Orochi No me la ves Ya este Orochi Mira, mira Ay compadre Cuidado Te mato Mira Cuidado No puede ser Me lo robaron Yo lo peleé Yo lo peleé Mira Aquí está una gorda Aquí está una gordita Y es que no le puedo apuntar Con el El A que tengo No le puedo apuntar En serio No es No es chamuyo No le puedo apuntar No me gusta jugar así O puede ser también Porque justo estoy subiendo El video De la batalla Temprano Entonces Ahí es una pelea Entre ellos Épica Mira cuánta Mira Tienes Oh Explotó Debió tener ese drone Es que yo no quiero Coger eso Ah ¿Eso es un titán? No me digan Que es un titán Si es un titán Amigo Ayúdame Ayúdame Vida, vida, vida Dame vida Dame vida Eso, eso, eso Dame vida Para ir a Es que no hay nada más hermoso Que ir a matar a ese Arturo Arturo Es que me quedo pegado O sea Debe ser también Por lo que estoy subiendo el video Y Se vuelve pesado El gameplay Más el gameplay El juego No quiero que me mates Te vas a Atrevido Me voy Tengo que estar por acá Hasta que cargue mis armas Está con escopetas Ese prepón Ese pequeño prepón Hay que cargue mis habilidades Mis armas Estás a media vida Muchacho Loco Achamboi De mi segunda habilidad Tres minutos Él Se quiere quedar allí A vivir Hacerse Un cuartito Yo Está Está potente el titán O sea No es un titán así Cuidado No puede ser Ya me bloqueó Alguien que también lo Alguien que me asista Caramba No puede ser Que nadie me asista Vamos con el escorpión Miren que ya no estoy sacando El Favnik No puede ser Vamos a ganar Vamos a ganar No te lo creo Jugando así de mal Tengo cuidado con este Tiene las Puncher Punch Punchero Vamos a Punchero Es el Erebus El robot Homosensual Cuidado Cuidado que nos puede matar Si hay que ir por ese Es que ya no puedo sacar más Ya saqué todos mis robots Solo me queda el Favnik Bueno Vamos con el Favnik Y Listo Obvio que sal Obvio Oh Papito Muy bien Pero yo no me voy contigo Yo quiero ir Yo voy en búsqueda Del soldado Ryan Quiero ir Quiero ir ¿Cómo se esconde este compadre? Aquí no puedo pasar por aquí Ah sí Pero le puedo dar desde ahí Ve Hola amigo ¿Dónde estás escondido? Ay qué lindo Qué lindo juego este De War Robot Antes no había tantas cosas Había muy pocos robots Muy poca variedad Ahí me quedé observando Hay que se deje fluir el juego Excelente Así voy a Así lo voy a tener Con una puncher Y dos venenosas Esto es Lo más OP Que hay Pero estoy Yo quiero No sé si me decidieron En lugar de este tanque Subir al Al otro Al explosivo A la shell Porque yo tengo Dos shells En versión especial Que tienen 10% Pero hay uno Voy a hacer un video Explicándolo Que es mejor Que el otro Aunque no lo crean Y está más potente Que inclusive este Lo que me gusta De este Es de que se te la transporta Y lo que me gusta Del otro Es la bomba La bomba Que tiene Es Ya a nivel máximo Es una Es una brutalidad O sea Los manda Los 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 mandes A volar lejos O sea Ya al máximo O sea Te puede matar Tranquilamente Un Orochi Con una explosión Cosa que no puede hacer Un Hellburner ¿No? El Hellburner También es explosivo Pero no La potencia de fuego Que tiene el otro Entonces estoy Indeciso Bueno Perdimos Perfecto Vamos a ver Si eso Incide En nuestro En nuestro Resultado Vamos a ver Solo hice Una sola eliminación Así que no pude Haber hecho Mucho 990 Hice casi lo justo No puede ser No puede ser Y quería hacer Hasta menos Bueno Entonces Si juegan así Desastrosamente Como yo Vamos a ver Si pasamos Estamos Sondeando Dos Está de más fácil Está de más fácil Bueno Voy a hacer El video El video Que viene El video Que viene Este Me voy a ir a todos Contra todos Pero va a ser Este Lo voy a pasar Va a ser especial Va a ser especial Así que Ese video Lo tendrán ustedes En la nochecita Que es cuando yo ya Me pongo a editar En la noche Porque en la mañana Hago cosas En la tarde también Y en la noche Me pongo a editar Y ya subo video Pero Voy a pasarlo ya Que horas son Las 7 y 4 Una partida más La tendremos Así que Cuando ustedes reciben Mis videos editados En la noche No significa Que termino recién En la noche Sino que Los 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 hago En la noche O sea recién termino La misión en la noche Sino que los edito Y Por ejemplo Para un video De 15 minutos Mi computadora Se demora Dos horas Dos horas y media Casi tres Y ante eso Unas dos Unas dos horas y media Que yo Me demoro en editarlo En ponerle En cuadrar Porque ya saben que Hay Hago muchas cosas Y no tengo el equipo necesario Así que yo me las ingenio Y más que todo Y más que todo Y más que todo Que quería ver Alguna otra cosa Que quería ver Ah Tendremos Este Un cofre Creo que vamos a dejar El cofre Para después Si Si hay un cofre Para después Abrir Y más Y me pongo a traducirlo Ya saben que mis videos Tienen traducción Para varios idiomas Hasta la vista Baby Baby Y más que todo Y más que todo Y más que todo